.com barra Ecomedios 1220 Hacele el mejor regalo a mamá en su día Llevalo un Huawei Bismarck o un LG K10 2017 En 12 cuotas sin interés Además, si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal, más información en personal.com.ar Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, señoras y señores Aquí estamos en una nueva versión del programa Que se da en llamar al derecho y al revés Aquí estamos, un martes más Ya creo que vamos por el número 83 Si no me equivoco 83 programas, sí señores Impresionante Empezamos jugando, jugando Y ya andamos por la semana 83 Ininterrumpidamente Segundo año Y ¿saben qué? Volvió Alejandro Alejandro, el conductor Uno de los conductores del programa Lo tenemos nuevamente en Buenos Aires Lo lamento por el programa Después de un paseo Yo creo que él hubiera preferido Quedarse dando vueltas por, no sé Las Europas O por donde anduvo Pero ya nos va a contar sobre su viaje Lo importante es que está acá Se vino con todas las ganas De engancharse Llegaste ayer, ¿no es cierto? Y ya estás hoy acá Con nosotros Debes tener todavía el efecto del jet lag Es lo único que lamentaba No estar los martes acá Lo único Pero bueno, antes de presentar a los invitados de hoy Que tenemos otro programa de lujo Impresionante Impresionante Por los dos invitados Debes pedir justamente a Alejandro Para ver si se recuerda De cómo es esto de la radio Comentarnos Porque nosotros hacemos Ustedes saben La encuesta semanal La encuesta semanal Tiene que ver con alguna cuestión Vinculada con los temas Generalmente Tratamos de hacerlo con los temas Que tratamos ¿Y de qué se trata la encuesta? Alejandro ¿Qué nos podés contar? Bueno, en una encuesta pensada Un poco en función de los invitados Como vos decís bien De lujo que tenemos La encuesta planteaba ¿Qué piensa usted del trabajo de los contadores? Lo ve como algo Y planteaba cuatro opciones Muy útil Poco útil Intrascendente E inútil Y yo justamente Tengo un poco más de autoridad De moral en este caso Porque como todos saben No soy contador A diferencia de los tres Que están sentados conmigo en la mesa hoy Te vamos a tomar como una especie de escribano De manera que puedo dar fe Le leo objetivamente Muy interesante Además está en Twitter Esta encuesta Sí, sí, sí Está en Twitter Es abierta como siempre Amplia Y lo interesante es que En un mundo tan desprestigiado Donde la dirigencia Todo lo que es en general El rol de dirigente Están tan afectados Por la pérdida de confianza Y de imagen La profesión de contador Particularmente el trabajo Porque el problema No fue la profesión El problema fue el trabajo Está valorado como muy útil Por el 56% De los que respondieron a la encuesta Mirá que bien Un 21% dice poco útil Un 14% dice intrascendente Y solamente un 9% dice inútil Pero es muy, muy positivo Creo yo La verdad que pienso Que si dijéramos lo mismo La misma encuesta Con respecto a los abogados Dudo que el resultado Por lo menos pedirían Incorporar unos cuantos campos más ¿No? Incorporamos que Claro Como para poder putear tranquilos Digamos Así que bueno Arrancamos por suerte Bien Qué peligro Qué arriesgado nosotros Sí, la verdad te jugaste bárbaro No jugamos No jugamos Pero bueno Y ahora sí señores Vamos a contarles Que sí Ya adelantó Alejandro Que se trata De invitados contadores Venimos con Yo aproveché tu ausencia Alejandro Para entrar contadores Digo En algún momento Esto tenía que pasar Lo tuvimos aquí Hace dos semanas A nuestro queridísimo Ford Newton Un personaje De nuestra profesión Este Creo que todos Estudiamos por sus libros Después tuvimos La semana pasada También Algún contador De prestigio Y hoy Tenemos a dos A dos contadores Pero con la particularidad Siguiente Hemos juntado Por lo menos Dos generaciones No sé si en el medio Entre los dos invitados Habrá alguna más Tal vez la mía Que también soy contador público Pero acá lo tenemos En primer lugar A Ricardo De Alessandris Y aquí Los más memoriosos Los Colegas con unos añitos más Seguramente Se van a acordar Perfectamente de él Porque es un personaje De Yo diría De Que prácticamente Inventó muchas cuestiones Y asentó muchas cuestiones Vinculadas con la contabilidad En serio En la República Argentina Junto con Otros colegas De aquella época Recién estábamos charlando Ricardo Ha escrito libros En conjunto Con otros autores Tan destacados Como él Como por ejemplo Héctor Cherikins La actual Y creo que saliente Decano del cuerpo De peritos contadores Oficiales de la corte Pero docente Investigador De la facultad De ciencias económicas Me refiero a Héctor Pero También muchos otros No recordar Ahora seguramente Ricardo nos va a recordar De otros más Pero Como introducción Diríamos Es autor Ha tenido Digamos Esa particularidad Que no cualquier Contador público Ha encarado La cuestión De ponerse Frente a un micrófono Y llevar adelante Un medio de comunicación Fue Conductor de radio Durante algo así Como ¿Cuántos años? ¿Puedo empezar a hablar? Y dale Adelante Estás presentado Yo estaba esperando Que ustedes me dijeran Porque los dueños Del programa son ustedes Primera pregunta Dale Ah, preguntás Sí, voy a empezar a preguntar Y su nombre Que ha hecho Radio Televisión Tiene Tiene la costumbre De dar vuelta La primera cuestión La primera pregunta Es la encuesta Entre quienes están hechas Entre los oyentes del programa Solamente contadores Que quieran la profesión Por eso No, no Esta encuesta Está hecha en Twitter Es abierta Ha votado Quienes han querido Quienes nos siguen O quienes nos siguen Quienes están atentos A las publicaciones No, eso es bueno Eso es muy bueno No sabemos quién votó Porque como recién dijiste Que aprovechaste Todos estos últimos programas De traer contadores Digo, por ahí La encuesta está hecha Para los contadores No, no Te aseguramos No, de hecho Cuando él está de vacaciones Yo aprovecho Y traigo nada más Que abogado Y el otro invitado De hoy Es el contador Raúl Sacani Raúl Que después vamos a mostrar En pantalla Porque esto va También se graba Y en directo Va en YouTube En Facebook O sea que Además De que Que nos escuchan Algunas personas Y eso Espero que nos estén Escuchando unos cuantos Además nos ven A través de distintos medios En directo O en diferido Así que esto va a quedar grabado Por lo tanto No le den tanto La espalda a la cámara Porque allí está Ahí se ven Ahí se ven de frente Este Y Decía que Raúl Sacani Ahora vamos a mostrar Es autor de libros Está muy empapado De toda la problemática Vinculada con la profesión De ciencias económicas En particular De contador público Pero vinculado Con todo lo que es La cuestión de investigaciones De delitos De fraude De lavado de dinero Ahora con toda La nueva legislación Vinculada con La responsabilidad Penal empresaria Está muy empapado Sobre las investigaciones Que ahora tienen que ver Con La cuestión De los arrepentidos Porque seguramente La entidad El estudio Que es uno de los Más importantes Del mundo Y de la Argentina Él preside O dirige Creo que La cuestión Forense Del estudio Profesional Al que pertenece Seguramente Estará colaborando Con alguna que otra Causa No le vamos a pedir Que nos hable De sus investigaciones Salvo que él Lo quiera hacer Pero sí puede ser Alguna investigación Del pasado En donde Él ha tocado Intervenir En el país O en el exterior Porque saben que Raúl Muchos años Trabajó Por lo menos Yo te conozco Como uno de los lugares De origen tuyo Inglaterra Londres en particular Sé que Unos cuantos años Estuviste por allí Pero no sé De otros países Por favor Te decimos Buenas tardes Raúl Bienvenido Y adelante Presentate Muchas gracias Por la invitación Un placer Acompañarlos En esta tarde Y bueno Vamos a A conversar A conversar Seguramente De algunos temas Que Que tienen Mucha Mucha actualidad Sobre todo Este fenómeno Que ahora Estamos viendo De que la Argentina Se está insertando En este nuevo Esquema De integridad Y de Y de Y de transparencia En la forma De hacer los negocios Es un verdadero cambio De paradigma Que ojalá Ojalá Que esta semilla Que se está plantando ahora Sirva para Digamos Que prende Y germine Y que sirva En el futuro Para empezar A tratar De paso a paso Ir haciendo las cosas Un poco distinto Porque Está claro Como lo hemos visto En algunos temas Relevantes De la vida institucional De nuestro país Que es importante Para la Argentina Volver a insertarse En el mundo Y a partir de esto Un poco los fundamentos Por los cuales Se impulsa Este cambio La Argentina Pueda Finalmente Ingresar A la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico A la OCDE Y digamos Que el país Se está terminando De alinear En un montón De cuestiones Al margen De los temas Judiciales Que bueno Todos los días Vemos alguna Nueva Noticia Pero digo Esto no es Ajeno A lo que viene Pasando En otros Países de la región Sobre este tema Yo tenía una pregunta Como para ir entrando En los temas Que por ahí A la gente Le interesan Más en concreto Estamos viendo Una fenomenología De corrupción Sistémica Que nosotros Tratamos habitualmente En el programa Y bueno La causa de los cuadernos Es una Pero hay un fenomeno A nivel regional Odebrecht Etcétera Muy generalizado Y lo que a veces Se pregunta A la gente común Cuando sobre todo Plantea Cómo puede ser Que sea tan difícil Detectar Estas cosas Porque por ejemplo Viene un empresario Y dice Yo pagué Bueno Puse aporte Para la campaña Pagué Sobornos Pero en realidad Todo eso oculta Normalmente un sobreprecio Porque la plata No sale Más que del Estado No sale Del bolsillo Del empresario En general Esa plata A la vez Se tiene que sacar De la propia Contabilidad De la empresa Después Y se tiene que sacar En negro Entonces Toda esta historia Se puede seguir Con cierta Sencillez Con una buena Con un buen análisis Contable Dentro de la empresa Se puede realizar Todo esto Sin una participación De la propia Organización contable De la empresa Para hacerlo Por qué no se Descubre más rápido Digamos Bueno A ver Acá hay que Separar un poco El tipo de casos Que se están Que están bajo análisis Hay casos Que son De una gravedad Que probablemente Se lleven Buena parte De la organización De una empresa Pueda O una parte De la organización Pueda Tener conocimiento De que ciertas Cuestiones Irregulares Podrían tener lugar Y este Y este es un esquema Quizás En donde Hay una Un caso Muy grande Un involucramiento Muy grande Obras Que hemos visto Algunos casos ¿No? En la historia De la Argentina En donde Uno podría Suponer Que pueda haber Una mayor Extensión De conocimiento De estas Cuestiones Irregulares No solo En la Más alta Dirección Donde Donde uno Podría Suponer Que Este tipo De conductas Podrían tener Podrían tener Conocimiento Hay otros casos Distintos Quizás No tan No tan Relevantes Que Podrían tener Lugar En una En una Parte específica En un rol Específico De una Organización No necesariamente Tiene que ser Un área Comercial O un área Donde se Generen Negocios Puede haber Un área Operativa En donde Sea necesario Por ejemplo Que se habilite Algún tipo De Proceso O que Como parte De De la Producción Haya que Realizar Algún tipo De actividad Que tenga Algún punto De contacto Con Con Un hecho Irregular Acá Me gusta Trazar Una línea Porque Cuando hablamos De corrupción Pareciera Que siempre Tiene que haber Un funcionario Público Enseguida Aparece El funcionario Público En la mente La verdad Que esto Es Mucho más Amplio De la corrupción Empresaria Pero déjame Decir También Y contarle A los oyentes Que Raúl Esto me faltó Mencionarlo Es presidente De la comisión Anticorrupción Del consejo Profesional De ciencias Económicas Y vicepresidente De la comisión Que se preocupa De prevenir El tema Del lavado de dinero Sí Desde el consejo Venimos abordando Este tema Desde hace Desde hace Unos años Sí La de anticorrupción Se creó Más recientemente Sí A propósito De la sanción De la ley De responsabilidad Empresaria Y el consejo Y el consejo Está De alguna manera Intentando hacer Un aporte A la matrícula Y a la sociedad En general Para analizar Distintas cuestiones Relacionadas Con este fenómeno Ahora Cuando hablamos De este fenómeno De la corrupción No hay que mirarlo Solo en relación Con el Estado Con los negocios Con el sector público Hoy el mundo Se dirige Hacia una visión Más amplia Del fenómeno De la corrupción Que aborda También la problemática Entre los privados Es decir Lo que ocurre Entre dos empresas Es también Un problema Que al final Del día Termina Afectando La competitividad La competencia Uno podría Darle una mirada A este tema Como una Una mirada En donde Se Fundamentalmente Se afecta La competencia Entre las empresas Porque Vamos a poner El caso De una De un caso De corrupción Entre privados Que Un tema En un área De compras En donde Se arma Una licitación Una empresa Privada Que licita Para hacer Algún tipo De No sé Pongámosle Algún tipo De obra En una En una Planta Y entonces Hay una Algo irregular Ahí en esa En esa licitación Y en definitiva Los que compitieron Lo hicieron De manera desleal O alguien Que compitió Lo hizo de manera Desleal Y eso produce Un montón De distorsiones Dejame Que Te haga una Pregunta Un poquito Más Concreta Que seguramente Por tu actividad Debes tener Una opinión Formada Yo diría Después de lo que pasó Recientemente Con la causa Que todos conocemos Como la causa De los cuadernos De Centeno ¿No es cierto? Después de eso ¿Vos notas que hubo Un cambio En la actitud Del empresariado Local Frente a todas Frente a todas Estas leyes Frente a los Delitos económicos Frente al tema Del lavado ¿Notas una reacción? Ustedes en el estudio Lo ven ¿Hay mayor preocupación? ¿Mayor interés En ponerse A tono Con la nueva Legislación? Hay Definitivamente Una mayor Preocupación Hay Un interés Creciente De Entender Hacia dónde Se está encaminando El país Con este tema Y En eso hay algunas Señales bastante Concretas Que estamos dando Como país En el sentido De tener Una Nueva Legislación Que Busque Sanciones Concretas A Eventualmente Asignar responsabilidad Penal A una empresa Que se involucre En un acto De corrupción Estamos viendo Un cambio También En cómo se aborda Este tema Desde el lado De las investigaciones Judiciales Se han dado Unas Nuevas herramientas Que por supuesto Que están En pleno debate Porque Se han Se han Se han Hecho críticas También De cómo está Funcionando Este esquema De los De los arrepentidos Y no termina Siendo una cuestión Que se termina Vulnerando Un poco El derecho De defensa Y otras Cuestiones Como todo Hay Distintas posiciones Pero claramente Estamos viendo Que Se está Avanzando O hay Causas Que tienen Un movimiento Que Es Que antes No había Y eso Genera también Mucha inquietud Y ver cómo Evoluciona Sin dar nombres ¿Están trabajando La causa De los cuadernos Ustedes? Sin dar nombres No Bueno Ricardo Yo quiero dar Un enfoque Un poco Diferente Claro Eso es lo que Te quería preguntar Vos que tenés Por ahí Una perspectiva Distinta ¿Cómo ves Toda esta realidad? La perspectiva Distinta Independientemente Que coincido Con lo que Mencionó Raúl Desde ya Creo que En nuestro país Tenemos Un problema Fundamental Y es Que estamos Metidos Con un esquema De los curros De todo tipo Es decir La Argentina Está llena de curros Los curros Están en el Estado Y fuera del Estado Aparte de la corrupción De esta naturaleza De la que estamos hablando Pero hay un punto Fundamental Que es Si no tenemos Un sentido ético De las cosas Esto no se resuelve Es decir Los problemas No se resuelven Con leyes Se resuelven Con cambio De actitudes Por ahí Las leyes Van a ayudar Al cambio De actitudes Efectivamente Pero si yo no tengo En la sociedad Cambio de actitudes Esto no se resuelve Fíjate por ejemplo Que hay un tema Sobre el cual Nadie habla Y es Esto Tiene que ver Con la política Si tiene que ver Con la política Como se va a financiar La política Quien plantea El futuro De la financiación De la política Tenemos elecciones Dentro de un año Si, si Y que pasa con eso Nada Bueno Este es un tema Sustancial Que no forma Parte de la discusión Pública Ni los medios De comunicación Por ahí hay alguna Mención al tema Pero nada más Por otro lado Hay otra realidad Que es el contexto Económico Venimos En una sociedad Donde no hay Una actividad Un desarrollo Económico Social En serio Por ahí Mi formación Intelectual De las épocas De Arturo Frondizi Por ejemplo Que había un plan Estratégico De desarrollo Y la Argentina Es notable Si vos ves Por ejemplo Lees algunos De los discursos De Arturo De Arturo Frondizi A partir del Primero de mayo Del 58 Cuando asume La claridad Intelectual Y el señalamiento De concreto De hacia donde Íbamos Entonces Te encontrás Con una cantidad De políticos Que hablan Del cambio Pero nadie Señala Son muy pocos Los que tienen Una visión clara De qué es cambiar Entonces Creo que Hay otra serie De factores Que están involucrados En esto Vos Raúl Recién mencionaste El tema De la OCDE Está trabajando Un ex alumno mío A cargo del tema De la OCDE En la Argentina El Marcelo Scaglione Y eso es muy importante Pero no llega A la calle Todavía eso Es un tema Que será Dentro de 10 años De 20 años Podrá ayudar a cambiar Ahora Si acá no resolvemos O la Argentina No entra En un proyecto De desarrollo económico En serio La gente De todo esto Empieza a pensar Con el tiempo Que bueno Está bien Irán presos Hay grupos Sectores Que quieren sangre Y sangre Que es Que todo el mundo Vaya preso O la otra Es que se pelean Por el queso O sea Todos quieren tener El poder Pero no A través De un plan Estratégico Como vos Muy bien Señalás ¿No es cierto? Si estamos Incorporando Algunas legislaciones Como el caso De la ley Del arrepentido Conocida de esa forma Como la última Que es la ley De responsabilidad Penal empresaria Que ahora Les vamos a preguntar Un poco al respecto Es porque justamente La OCDE O el GAFI O alguno De estos organismos ¿No es cierto? Nos lo Indirectamente Nos lo imponen Nos lo exigen Y no tenemos Más remedio Que incorporarlo Sin la convicción De aquel Que toma La decisión propia De decir Bueno Nos encuadramos Porque esto Le sirve a la Argentina Y de acá en más Vamos a regirnos Por esto Y la realidad Es completamente Distinta No tenemos Más remedio Que hacerlo Incluso No sé si El tamaño De las legislaciones Por lo menos Del caso De la responsabilidad Penal empresaria Que rige Desde marzo De este año 2018 O sea Las empresas Son responsables Penalmente Frente a los actos Que llevan a cabo En el día a día O sea Ciertos delitos Las empresas Pueden ser responsables Con graves penas Como son Desde multas Muy altas En dinero Hasta Incluso Cesar En el funcionamiento Como tal Como empresa Que se le quite La personería Jurídica Y deje De funcionar O sea Cuestiones que pueden llegar A ser muy graves Yo creo que no hay conciencia Y si esto se aceptó Y está vigente Y es de aplicación Por supuesto Creo que no hay antecedentes Todavía de que estas normas Se hayan aplicado No, no se han aplicado La realidad Es que No hay una verdadera convicción Hasta que se escarmienta Con algún caso En particular Yo por eso le preguntaba A Raúl Hace un rato Y ahora le pregunto A ustedes A la mesa Aquí Solo escarmentamos O reaccionamos Cuando se produce Un problema Muy cerca Nuestro Ahora Alfredo Yo justamente Contribuyendo A esa pregunta Porque estuvo muy interesante Ver desde dos perspectivas Mucho más allá De lo generacional Desde dos perspectivas También de visión profesional De distintos ángulos Yo acuerdo Con lo que dijeron Los dos Ahora De alguna manera Si no nos sometemos A la ley Como concepto cultural Un país muy anómico Como el nuestro Por buenas que sean Las leyes Va a ser difícil avanzar En paralelo Aunque las leyes Existieran Y reclamaran cosas Que ahora voy a decir Un breve comentario Sobre el tema De la responsabilidad penal Empresaria Si no la reforzamos Con una nueva norma Que responde A una nueva situación El cambio también Se hace más difícil Entonces Acá que ocurre La responsabilidad penal De las empresas Es novedosa Desde marzo De 2018 Y no se puede aplicar Retroactivamente Lamentablemente A hechos tan graves Como por ejemplo Los de los cuadernos Y tantos otros Pero la responsabilidad Civil de las empresas Existe desde siempre Es decir Los beneficios Que se llevaron Las empresas A raíz de actos De corrupción No están limitados En cuanto a la obligación De indemnizar Por la ley De responsabilidad penal Empresaria Dicho para que la gente Lo entienda Si una empresa Se llevó plata Obtuvo utilidades Obtuvo beneficios O un funcionario Por eso Pero hablo de las empresas ¿No? O también participó En la generación De un daño al Estado Con sobreprecios Con aumento de los costos Y qué sé yo No necesitamos La ley de responsabilidad Penal empresaria Para eso Igual tiene que responder Ahora la gran pregunta Es O uno de los puntos Críticos Me parece que es ¿Por qué estamos Como decía Ricardo Tan acostumbrados A esta mecánica En la cual El que gana Gana porque es más vivo Ser más vivo Está premiado En la Argentina El curro Efectivamente Es parte de nuestra cultura Y sobre todo Cómo hacemos Para como dice también Raúl Integrarnos a un mundo Donde estas cosas No pasan De la misma manera Yo siento Un pequeño paso Adelante Un paso positivo Por ejemplo La creación De estas comisiones Por parte del consejo Profesional Es un dato Yo creo que hay que ir Un poco más atrás Hay que ir a la facultad O a las facultades A la universidad Y seguir bajando A la escuela secundaria Enseñar un poco De ética Yo creo que un poco En ese sentido Hasta los chicos De la primaria Nos pueden dar clase A los grandes Cuando dicen Papá Estos papeles No se tiran Por la ventanilla Del auto A nosotros Nos enseñaron En la escuela Que esto hay que guardarlo Y que tirarlo En ese aspecto Quizás Nos llevan ventanas Los giros De 180 grados En estas materias Son muy difíciles Y no lo va Y no lo va A generar una ley Definitivamente ¿No? Si tenía un Profesor Conocido Que dice Que en la Argentina Las leyes Son sugerencias Exactamente Es una buena Una muy buena frase No es una Algo de cumplimiento Tan estricto Sino que bueno El argentino Tiene este gen De buscar siempre La vuelta De buscar la forma De eludir La ley Lo tenemos el dicho Echa la ley Echa la trampa Ahora Son pasos Que vamos dando ¿No? Y lo importante De esto Es que sean Todos pasos Para adelante Uno a uno De manera consistente Lo importante Es la consistencia En cómo trabajamos Esta cuestión No Dar un paso Para adelante Uno para el Lateral Para el costado Dos para atrás Tres para adelante Entonces Tenemos que intentar Me parece que Yendo Tratando de tener Una mirada positiva A esto Porque Digamos Si no Estamos fritos Si no Pensamos que la única salida Es el Seiza ¿No? Y eso es lo que Tenemos que romper Justamente Y en este punto Hay Es un tema fascinante Porque Atraviesa un montón De cuestiones Y un montón De dilemas Que tenemos Como sociedad Recién se mencionaba El tema Del financiamiento De la política Claramente Otro profesor Decía Es la madre De todas las batallas ¿No? En materia De anticorrupción Bueno Desde la democracia Hay que buscar Una forma De solucionarlo Y no es una No va a ser Una respuesta fácil No va a dejar Esa respuesta Contento A todos Digamos Es uno de los temas Más complejos Más sensibles Y más interesantes Está bien Pero yo Quiero ir a alguna Un poco más concreta Coincido con vos Que hay que discutir Este tema O lo planteé yo Ahora ¿Por qué no empezamos A tirar algunas ideas De cómo hay que financiar La política? ¿Cómo se financia De acá a un año O ahora Hacia adelante El tema Hay que regular Las apariciones En la televisión ¿Cuánto cobran Los canales de televisión? ¿Cuánto cobran Periodistas? ¿Qué tiempo Puede haber Efectivamente De publicidad? Es decir Hay muchos puntos Sobre los cuales No se habla Entonces Y la justicia Tampoco cumple su rol Porque en definitiva El control es tardío Malo Y cuando dicen Que ningún número Le cierra A ninguno de los candidatos Tampoco pasa nada Los dos integrantes De la Cámara Nacional Electoral Son dos excelentes Personas Profesionales Yo lo conozco Mucho más Alberto Dalavía Que a Corcuera Pero son tipos Fenomenales Ahora Vos creas estructuras Ahora ¿Cómo resolves Problemas? Los problemas Sí, sí ¿Cómo evitas Que se produzca Que se lleguen A las inequidades? ¿No es cierto? Vos dijiste algo Muy importante Que es la escuela Y evidentemente En la Argentina Hay algo que ha cambiado Y es la concepción Sobre el ambiente Y eso se logró Después de varios años Porque se metieron Los chicos en el colegio Sí Y estos son temas Que también hay que empezar A discutir En esos niveles Ahora La universidad Y coincido Con que vos Que se tiene que meter Las universidades Son organismos Son instituciones Complejas Integradas Por muchos burócratas Integrado por muchas cátedras Que viven para sí mismos Entonces Estos son los problemas Con algunos amigos Hemos hablado De si las universidades Son factor de cambio O están hacia adentro Manteniendo un conservadurismo Muy amplio Entonces Estos temas No están en la calle Tal cual Señores El tiempo Se nos va Ustedes saben que En los medios de comunicación La radio El tiempo es tirano Es terrible Se nos fue La primera mitad Del programa Sí Sin empezar Todavía a tratar a fondo Ninguno de los temas Pero ¿Sabe qué? Queríamos decirles algo Raúl Sacani Además De todo lo que he mencionado Es autor De dos Importantísimas Publicaciones De los últimos años Una de ellas Es el llamado Tratado De auditoría forense Se llama Si no me equivoco Es un libro De dos tomos De 800 páginas Ahí lo tenemos en imagen Donde trató a fondo No, este es el último Ah, claro Este es el último Y ahí va justamente Y además Ha sacado Está sacando en este momento Creo que está saliendo En estos días Este libro que tenemos En pantalla Que está titulado Tratado de Compliance Este libro en particular Es un libro colectivo ¿Por qué decimos eso? Porque está escrito Por una cantidad de autores Creo que superan Los 30 autores Pero luego de la pausa Raúl nos va a contar De qué se trata Todo esto Y yo le haría Antes de ir a la pausa Tiro la pregunta Para que A ver, dejá Repare la respuesta Más que una pregunta Una mención Me parece muy interesante Como es por orden alfabético El primer nombre De este tratado De Compliance Es nada menos Que un amigo nuestro Hugo Alconadamón Personaje realmente De los más valiosos En la Argentina De la lucha contra La corrupción Y creo que es interesante Que Raúl nos explique Por qué Hugo Alconadamón Está con todos Esos académicos Especialistas en Compliance Así lo hará Vamos a la pausa Y volvemos en un minuto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 1, 2, 3 It's time to get started Hacer el mejor regalo A mamá en su día Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 O Galaxy J8 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo En nosunimos.com.ar Personal Más información en personal.com.ar Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Raúl Prometimos que nos ibas a explicar Qué es la obra Y de paso En el orden alfabético Por qué figura el primero Que no es contador Un proyecto de tres años Que venimos trabajando Que empezó como algo más chiquito Todavía no existía una ley Como ahora Ni se hablaba de estos temas Con tanta Yo te preguntaría primero Qué es compliance Contale a la gente Qué es compliance Qué es el título del libro Bueno, es el tema que de tanto se está hablando hoy Hoy en la actualidad En foros profesionales Compliance Va más allá de lo que podríamos leer La traducción literal Que es cumplir ¿Cumplir con qué? Bueno, cumplir con regulaciones Con normas Con leyes Bueno, esto va más allá Y habla de La propia La autorregulación Dentro de las organizaciones O sea, cómo las organizaciones Ya no hablamos solo de empresas O cualquier tipo de organización Se autorregula En una determinada cuestión Es decir Qué política fija Para su propio gobierno Una organización Y que a veces va más allá De las leyes Porque hay ciertos ámbitos O ciertos lugares Que la ley quizás no llega a abarcar Y que la organización puede decir Bueno, mi límite está acá Y puede ser un límite más estricto Que lo que impone la ley Y esto es un fenómeno muy amplio Que no solo tiene que ver Con cuestiones de anticorrupción Sino que compliance abarca un montón de fenómenos Desde temas de derechos laborales El tema del mobbing Del acoso sexual El tema de temas ambientales Temas de la competencia Temas tributarios Bueno, de toda índole Y por eso es que tenemos tantos profesionales Que nos han Que agradecemos Que han colaborado con esta obra Más de 60 Abogados, contadores O sea, 60 autores Intervinieron en la publicación Han intervenido en más de 40 capítulos Y contanos Antes que nos olvidemos Contanos cuándo se presenta el libro Y en dónde El libro se presenta el 6 de noviembre A las 9 de la mañana Una media jornada Hacemos en el Consejo de Cidades Económicas Donde hemos invitado a varios de estos coautores A que hagan una breve presentación de su capítulo Entonces se presenta una media jornada De unas 15 exposiciones más o menos De, bueno, cada uno presentando lo que ha hablado Y bueno, por suerte Nos han acompañado Destacados profesionales Por ejemplo, Delia Ferreira Rubio Que es la actual presidenta de Transparencia Internacional Bueno, Hugo Alconada Como uno de los referentes del periodismo Que Hugo aborda el tema De cómo el periodismo de investigación También hace un aporte En este tema Cuestiones relativas a la regulación Esta nueva que tenemos ahora En materia de anticorrupción Cómo se aborda el tema En otras jurisdicciones Tenemos más de 20 países Donde explicamos qué se ha hecho Con respecto a estos temas En esos países Y la verdad es que Se ve la luz ahora, la obra Pero pudo haber pasado Que podríamos haber terminado Medio año antes O medio año después La verdad que no es que coincidió Justo con que sale la ley Pero por suerte es coincidente Pero por suerte es coincidente Y bueno, esperamos que Hacera algún aporte Básicamente con esto Y que sirva para Sobre todo las nuevas Personas que Se interesan en este fenómeno Que muchas organizaciones Están armando equipos De cumplimiento Que bueno, tengan Empece a construir una literatura En español Que es muy poco lo que hay Para que puedan Ir a buscar Bueno, no tenía en mis En mis objetivos Leer estos temas Pero los voy a leer ahora Así que pronto Voy a tener la posibilidad De leerlos Ahora, ustedes hacen referencia Mucho al cumplimiento Y hay otro tema Que es ¿Cómo se hacen las normas? ¿Cómo se dictan Las leyes? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Cómo se dictan Las resoluciones? Acá Alguien plantea Y dado que El ámbito de los contadores Está acá presente Que tenemos Una legislación tributaria Disparatada ¿Ustedes han visto Cómo se maneja Cómo se cambian Las leyes en la Argentina? Se agrega Como inciso Cuarto Vis Vis Al artículo Segundo Una cosa Demencial Absolutamente Estamos en una La legislación tributaria Llega a un punto En que nadie puede Ningún contador Puede razonablemente Con la legislación Que tenemos Seguir las reformas Si no tiene Dedicación exclusiva Tiene que dedicarse Mediodía A leer Las resoluciones La norma A entenderlas Y después A aplicarlas Entonces Hay todo un planteo Y está el tema Vos mencionaste recién El tema de la justicia Yo estaba repasando Estos días En algunos momentos Participamos mucho En una entidad civil FORES Conocida Que sigue teniendo Una actividad importante Excelente Realmente Hace muchos años Y tuvimos oportunidad De participar En algunas charlas En FORES Sobre el tema Para justicia Y en el año 2000 Una camarista comercial Ana Piaggi ¿La conocen? Sí, claro Bueno, la ex mujer De Jorge Banossi Gran amigo Se ocurrió Integrar un grupo De gente Para hacer un análisis De los juzgados Comerciales De la que ella Participaba Como jueza comercial Claro Se publicó Se publicó Un tomo Y en ese tomo Tres tomos Se publicaron Y hay una descripción De lo que pasa En los juzgados Con una claridad Meridiana Que aparece hoy En los diarios Como la gran noticia Nada ha cambiado Bueno, ha cambiado Para peor En general Porque como en la estructura Nunca se trabajó Nunca se la modernizó Los avances informáticos Son mínimos Y obviamente La cantidad de trabajo Es enormemente mayor Entonces estamos mucho peor Pero pese a que estamos peor Se ha hecho Se ha hecho Pero no llega todavía Fijate que Por ejemplo El Ministerio de Justicia Germán Garabano El Ministro de Justicia Participó de ese grupo De trabajo En el año 2000 Y participó también Héctor Chayer Ah, sí Que era una especie De gerente De Forrest Bueno, exactamente Era el director ejecutivo De Forrest El director ejecutivo Que está a cargo De esto que se ha llamado Justicia 2020 Sí Que es el proyecto De cambio De la justicia Alejandro también participa Ah, bueno Entonces hay ideas Y hay gente Que está compenetrada En eso Que funciona Porque están haciendo cambios Pero no hay Sabés que no hay Ricardo Un interés Profundo Ni de la sociedad Y sobre todo De la dirigencia Que se comprometa Con cambiar de verdad Y al margen Del resultado electoral Del año que viene Entonces lo que no hay En la Argentina Son políticas de Estado Sí Esto es lo que Justicia 2020 De alguna manera intentó Y bien Y yo voy a decir algo Que yo lo he vivido En carne propia Y quizás ustedes No se animan Que es Las autoridades de turno En general No convocan Los que más saben Realmente en los temas Es verdad Y no solo no los convocan Porque por ahí Sí los convocan Pero cuando llegan No les dan polis No le prestan atención Tiran a la basura Los borradores Los proyectos Sí o la política Se los lleva puestos Y en definitiva Se resuelve Cuando son temas Delicados Por los intereses políticos Por los intereses Por las negociaciones Es real Este es el país que tenemos Ojalá que en algún momento Cambie La verdad que No es para resignarnos Pero dijimos Hablemos sobre Lo que está pasando Realmente Porque a partir De decir todo Y llamarlo Por su nombre Cada uno de los problemas Vamos a empezar A cambiar las cosas Además hay otra cuestión Hay que comprometerse Hay que involucrarse Yo haría una pequeña salvedad Ya que se mencionó el nombre No porque yo tenga Intervención allí Que es una intervención Absolutamente ad honorem Como la de todos los miembros De un consejo asesor Que creó el ministro Ni tiene nada que ver Con los temas Digamos Públicos De conflicto Bueno está con Lilita No Pero tampoco Lo voy a defender a Germán Más allá de que lo valore Y lo conozca A título personal Es un tipo brillante Lo que creo Lo que creo que más allá De que es un tipo Sin duda muy capaz Ha habido una convocatoria amplia Que es lo que vos planteás Y una convocatoria realmente De un grupo totalmente heterogéneo Para participar Y se aportaron buenas ideas Pero es verdad Lo que dice Alfredo Como falta un compromiso institucional Si algo lo caracteriza También a Garabano Que es un hombre Que no es del palo político Es un técnico Es muy difícil instrumentar La cosa Miramos Sin ir muy lejos Qué pasó con el proyecto De reforma del código penal Que es un proyecto Un trabajo enorme Bárbaro Y ahí quedó Por razones políticas Quedó frenado Esperemos que sea por poco tiempo Pero tenés Por ejemplo Disculpame que te interrumpa Alfredo Hablando de este tema de justicia En la famosa En la constitución nacional Se habla de la transferencia De la justicia A la jurisdicción local Hay tres fallos De la corte suprema Que ratifican Que la justicia local Que está hoy En la justicia penal Pase a la ciudad ¿Quiénes se oponen? Los sindicatos Y los jueces Los jueces Entonces nadie quiere pasar Bueno, por los mismos motivos Que no pagan ganancias Y los empleados judiciales No pagan ganancias Yo quisiera ir a algo Un poco más concreto Y le preguntaría a Raúl Que nos cuente algo Acerca Alguna novedad Acerca de la ley penal Que es susceptible De ser aplicada A las empresas Y que nos hable De un par de temas Que tienen mucho que ver Con los contadores Y que tienen que ver Por supuesto Con las empresas Que son La confección De los programas De integridad O llamados Programas de integridad Y ver Qué impacto Puede tener Esta legislación Cuando se vaya Digamos A la aplicación Concreta En un caso Puntual Y de pronto Haya que establecer Como pide la ley Que se establezcan Multas Que esta es una De las penas Más gravosas Que establece Esta norma Multas A las empresas Por el beneficio Indebido Creo que así Lo llama la ley Incluso hay una parte Que habla De beneficio Indebido Posible O que pudiera Obtener Todavía una cosa Mucho más abstracta ¿Cómo lo ves Raúl? Bueno Hoy Todo el mundo Ya habrá escuchado Hablar de la ley Del arrepentido ¿No? De cómo Hemos visto Que en alguna Causa judicial Ha tenido Una aplicación Concreta Bueno En su génesis Esta ley Se pensó Como una ley Del arrepentido Pero para empresas Porque en el mundo Está Es bastante Analizado Que Cuesta Le cuesta mucho A las A las agencias Que El cumplimiento De las leyes En el mundo Investigar la corrupción Digo Esto no es un fenómeno De la Argentina Nada más Y En aquellas jurisdicciones En donde Han logrado avances Más Más notables En esta materia Lo han hecho Gracias a La colaboración De las empresas Que De una u otra manera Acercaban información Hacían Algún tipo De investigación Interna Y aportaban A la A la justicia Esos elementos Probatorios Que de otra manera A la justicia Le hubiera costado Mucho Más tiempo Encontrar Mucho más tiempo De una manera Mucho más compleja Entonces Se buscó Por lo menos En la génesis De este proyecto Buscar Que Incentivar A las organizaciones A que se Autodenuncien A que se presenten Como pasa En otros lugares Que Y hemos tenido casos De empresas En el país Que Han Se han presentado En reguladores De Estados Unidos Por ejemplo Porque Tienen ahí Negocios O porque Cotizan sus acciones En ese país O porque Han emitido Deuda En bolsas De Estados Unidos Y Se presentan En esa jurisdicción Y dicen Bueno Tuve este problema Voy a hacer esta investigación Acá están los resultados Y no es que el regulador No lo sanciona Lo sanciona Pero con Una reducción Muy significativa En el monto De la pena Que hubiera tenido En caso de que Este regulador Hubiera avanzado Por sí mismo En la investigación Raúl, yo tengo una pregunta Muy puntual Por ejemplo Caso famoso Banco de primerísima línea A nivel mundial El HFC Pagó Si mal no recuerdo 2.700 millones de dólares De multa Por blanquear Miles de millones de dólares De narcos mexicanos Entre otros De otras lindezas Hace unos años En Nueva York Cuando llegas A ese tipo de situación ¿Eso sirve Para que no lo hagan De vuelta? Porque uno Saca la cuenta De cuánto ganaron Con el blanqueo Y de cuánto Pagaron de multa Ojo Yo estoy con vos En que es muy difícil Alfredo lo dice siempre Llegar a la investigación Prefiero la plata en la mano Después por ahí Tenemos tiempo De decir dos palabras Del caso de Jaime Hoy En una escala ínfima En la Argentina ¿Qué significan Esas negociaciones? Estoy de acuerdo Con negociar Estoy de acuerdo Con cobrar rápido Pero eso me permite Realmente como compliance Impedir que siga pasando Reducir que siga pasando Bueno Esto que planteas Es un debate Que se viene dando En estos foros especializados Desde hace bastante Que es Si realmente La sanción de multa Es un disuasivo Para este tipo De conductas Y hay una postura Que aboga Por la posición De Independientemente De la sanción Que tenga La persona jurídica Ir detrás De la persona física Dentro de la organización Que pudo haber estado Involucrado Con penas Digamos De prisión Penas personales Es fundamental eso Y esto Y esto Digamos Digamos Así Lo hemos visto En algunos países Que están empezando A dirigir Sus investigaciones Digamos Yo les puedo Mencionar La actividad Que hemos visto Por una ley Concreta Que tiene Estados Unidos Que es la ley De prácticas corruptas En el extranjero Es decir Las cosas que Hechos de corrupción De empresas Que cotizan en Estados Unidos Pero que ocurren fuera De ese país Y desde que Esa es una ley Que se sanciona En el año 77 Producto del caso Watergate Que tuvo que ver Con la Como Como algunas compañías Tenían cajas negras Que usaban No solo para financiar Campañas políticas Que fue lo que terminó Con la caída de Nixon Sino También para pagar Corrupción Digamos Para pagar coimas En países En países Digamos Fuera de Estados Unidos Entonces uno ve La evolución De los casos En ese país Digamos que La ley No tuvo Mucha Mucha actividad Hasta mediados Fines de los 90 Y de ahí para acá Ha habido unos casos Resonantes Que han hecho que Se hayan Ido incrementando Las sanciones Las multas En Cientos Miles de millones Y la cuestión No se agota ahí Porque en realidad La empresa Llevar adelante La investigación interna Puede suponer Un costo Tanto mayor Que la multa En sí Que le pone El regulador Además de que El regulador Dice Usted va a tener Que poner Una especie De ombudsman En la empresa Porque le llaman El monitor Una figura Que pasa a ser Una especie De stopper De los negocios Y que tiene También responsabilidad Que tiene responsabilidad Ahora Han ido un poco Más allá Y han dicho Y han dicho Pero realmente Esto Al final del día Es un disuasivo Para que las empresas No incurran En estas cuestiones Bueno Entonces Algunos países Están pensando En Dar un paso más Y empezar a Poner un escrutinio Mucho más fuerte Sobre las personas Físicas Que los individuos Están dirigiendo De esas organizaciones Lo que cambió No es lo mismo Una empresa Que está En un determinado sector Quizá Puesto en letras El espíritu De lo que quiere hacer La organización Pero Básicamente Ese código No es El programa De integridad Como lo percibe Como lo percibe El que lo opera Finalmente Porque Si La organización No vive Esos valores No se los cree No los Impulsa Entonces Tener un código Hermoso Colgado en una pared Un cartelito divino Que dice Nos vamos a portar bien Somos todos No sirve de mucho La gente No va No va No va No va a inspirar El cambio O sea Tiene que haber Conductual El cambio de conductas Del que hablábamos antes Es difícil de inspirar Si la organización Digamos No se cree esto Desde Desde lo más alto Para abajo Exacto Yo le agregaría una cosa Le quería preguntar a Ricardo Aprovechando Otra visión El tema Efectivo ¿Cuál es la medida Más efectiva Para evitar Para ponernos Un poco dentro De la ley? Y ahí me pregunto La idea De que Lo que se puede Obtener Como beneficio A través De actos ilícitos O corruptos O fraudes Se puede perder Hay muchas posibilidades De que se pierda Patrimonialmente Es decir Si las acciones civiles Por ejemplo De recupero De los hechos De corrupción Las indemnizaciones Por los daños causados Prosperaran Si un empresario Sabe Que lo que gana Lo puede perder ¿Eso no es un disuasivo Aún más fuerte Que la pena de prisión? Sí, por supuesto De eso no hay ninguna duda Ahora Yo estaba pensando En tanto Lo escuchaba a Raúl Que Me acordaba De una charla Que tuvimos Alguna vez Con un brillante Tributarista Vicente Oscar Díaz Oh Sí El off ¿Qué quiere decir? Y con Raúl trabajó Con Vicente Prologó Uno de esos libros Que mencionaba Ah, qué bueno Con lo cual Un aspecto muy grande Por Vicente Bueno, y Vicente Analizábamos Los organismos de control Que había en la Argentina Dentro del sector público Y llegamos a la conclusión De que se gastaba Una enormidad de dinero Que no servía Absolutamente Para nada Entonces Hoy Habría que pensar Por ejemplo Cuando se dicta La ley de Administración financiera En la época de Menem Se crea La sindicatura La CIGEM Como organismo De control interno Del sector público Y la Auditoría General De la Nación Como organismo externo Fíjense Por ejemplo Que de la CIGEM No hay Por lo menos Yo no conozco Dictamen Ni nada por el estilo Yo alguna vez Le decía A los síndicos A los que estuvieron Al frente de la sindicatura Che, ustedes tendrían Que estar sentados Ahora hay protocolos ¿No? En la jefatura De gabinete Perdón En la jefatura De gabinete Y en la reunión De ministros Porque si no No se enteran De nada Bueno, pero no hay problema Porque en esa época Por ejemplo Estaba la mujer de De Vido Se enteraba por el marido ¿No? Bueno, eso fue posterior ¿Para qué iba a ir? Bueno, pero tampoco A ver No centremos En la mujer de De Vido Que la una Pero es un caso extremo Pero la estructura La estructura Tiene que funcionar Y este es el punto Fíjate El otro gran trama Se ha hecho Un trabajo excelente En la Auditoría General De la Nación A posteriori ¿Y qué pasó Con todos los informes De la Auditoría General De la Nación? Nada, nada Nada, las cosas Siguen ocurriendo igual Pero vos mencionaste La 2456 En la ley de administración Financiera del Estado Una pauta De lo que es la Argentina Que el artículo 130 Que nadie conoce Que es el que establece La responsabilidad Por culpa O dolo Es decir También por culpa Por los daños Que el funcionario público Le causa al Estado Y la obligación De indemnizar Artículo por supuesto Jamás aplicado Casi jamás Tardó Creo que 15 años En reglamentarse Bueno Es una pauta De lo que somos Sin duda La discusión política De la sanción De la ley De administración Financiera Llevó dos años Internamente Hasta que se aprobó Han puesto sobre la mesa Un tema Que tiene un debate Muy interesante Muy largo Sobre el rol Que se le asignan A ciertos agentes Económicos Interviniendo En actividades Que luego Tengan que ser Reportadas al Estado Como un posible Hecho Sospechoso Irregular Como lo vemos Tan a menudo En materia de prevención De lavado de dinero Y en ese punto Se han Debatido Sobre el costo Enorme Que supone La implementación De este tipo De programas Para quienes Tienen que Soportar esa carga Frente a unos Resultados Que Como Se los discuten No solo en la Argentina También en otros países Han tenido resultados Muy magros Sobre todo A la hora De recuperar Activos Que provienen De ese tipo De actividades Irregulares Entonces Es una cuestión De difícil De difícil Solución Porque Tal como Está planteada La cuestión Estos Estos sujetos Obligados Así los llama La regulación De prevención De lavado de dinero Tienen que Cumplir Con una cantidad Enorme De responsabilidades Y verificar Cómo se comportan Los clientes Tema sensible Porque Al principio Cuando se instaló Todo esto Decían Pero esto Al final Terminamos yendo En contra De los propios Intereses Porque tenemos Que pedirle Más documentación A un cliente Cuando hay otro Que capaz No se la pide Todo ese tipo De debates Ya se han ido Superando Pero que vemos Que Con una gestión Que trabaja Adecuadamente Se empiezan A dar Algunos resultados Por ejemplo Lo que está haciendo La UIF Actualmente En una cantidad De casos Está teniendo Resultados Concretos Y algo Se está empezando A recuperar Raúl Ricardo La verdad Esto es apasionante Creo que interminable Pero como les decía Antes Aunque no lo crean Se nos fue el tiempo Así volando No nos queda más Que para despedirnos Para despedirnos Agradecerles Agradecerles muchísimo Que vamos a seguir Ya la vamos a seguir Esto recién empieza Me parece que la aplicación De estas normas Todavía está en pañales Va a haber muchas noticias Muchas novedades Y muchos casos Así que vamos A presentar el siguiente programa Que es Sí, le damos paso A Voces y Memorias Con Hernando Obrí Les agradecemos Y decimos Hasta la semana que viene A los oyentes Los saludamos Hasta la semana próxima Hasta el mañana Gracias a ustedes Gracias